Luego de realizarse por completo los trabajos de demolición de los mercados municipales en Tampico, el área se encuentra lista para que inicien los trabajos de construcción de los nuevos centros de abasto, esperando se tenga por medio de la licitación la empresa que edificará dicho proyecto. El director de obras públicas del gobierno de Tampico, José Fernández Espínola, platicó que como parte de la seguridad de estos trabajos, permanecerá resguardada el área en esta zona. Por ello solicita la comprensión de la ciudadanía para evitar el tránsito en este lugar. Demolición de acarreo del material producto de la demolición y de saneamiento del terreno. El terreno ya está acercado y está listo para cuando se inicie ahora el proceso de la construcción de los nuevos mercados. Bueno, se acaban de publicar las bases, pues va a ser en base al proceso de la licitación. Esperemos que en mes y medio ya se estén. Sí, de hecho la obra está terminada, lo que correspondía por parte del municipio de la demolición, el saneamiento, el acarreo de los materiales, ya está terminado. Bueno, acercamos el terreno para que no ingresara, se van a colocar unos anuncios de que no está permitido el acceso al terreno. Fernández Espínola comentó que en días pasados se registró un incidente sobre un cortocircuito en el lugar. Sin embargo, no se reportaron afectaciones al personal que labora en este lugar, reconociendo que se aplican las medidas de protección civil. No, fue en el momento que iba saliendo un camión que llevaba material de escombro, una varilla que iba dentro del escombro se levantó y tocó un cable de electricidad, pero inmediatamente tuvimos ahí la asistencia de CFE y se restableció el servicio. No, 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 son situaciones realmente para la obra tan compleja que representó la demolición, más no sabiendo qué es con lo que teníamos abajo o qué tipo de materiales, la obra salió muy bien. Con imágenes de Edgar Mar, para NSN Jesús Cabello.